La verdad que es un partido complicado como todo, importante para nosotros sacar estos tres puntos ante un clima muy pesado, pero bueno, la verdad que lo pudimos sacar adelante y nos llevamos a tres puntos importantes. Claudio, mostrando tu jerarquía. Sí, tranquilo, adaptándome al grupo, necesito mucho de ellos, necesito adaptarme todavía a este fútbol. Gracias por ver, fueron muchos años que me fui, también a la altura y bueno, hoy tuve la oportunidad de jugar y gracias a Dios pude ayudar a mi compañero y pudimos sacar... Yo repito, tienes que dejar un saludo para todo el oro, todo Machalas por Salceros en el Deporte. Dale, un saludo a todo el oro de Machalas y nos vemos.